Lección 7. Fechas La semana, el mes, el mes, el mes, el año, el año, la década, la década, la década, el siglo, el siglo, el siglo. Hoy, 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 ayer, ayer, mañana, mañana, anteayer, 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 pasado mañana. Pasado mañana, pasado mañana. Fin de semana, fin de semana, fin de semana. Partes del día, partes del día, partes del día. La mañana, la mañana, la mañana. La mañana, el mediodía, el mediodía, el mediodía. La tarde, la tarde, la tarde. La noche, la noche, la noche. Medianoche, medianoche. Medianoche. Días de la semana. Días de la semana. Días de la semana. Lunes. 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 Martes. 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 Miércoles. 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 Jueves. 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 Viernes. 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 mes, sábado, 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 domingo, 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 meses del año, meses del año, meses del año, enero, 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 febrero, 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 marzo, 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 abril, 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 mayo, 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 junio, 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 julio, 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 agosto, 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 septiembre, 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 octubre, 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 noviembre, 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 diciembre, 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 estaciones del año, estaciones del año, estaciones del año, primavera, 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 verano, 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 otoño, 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 invierno, 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 pasado, 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 próximo, próximo día laborable día festivo vacaciones navidad nochebuena nochebuena nochevieja día de año nuevo año nuevo semana santa cumpleaños cumpleaños gramática otras expresiones de tiempo gramática otras expresiones de tiempo cuándo 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 antes 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 después 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 nunca 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 raramente casi nunca raramente casi nunca raramente casi nunca raramente raramente casi nunca casi nunca raramente casi nunca raramente casi nunca raramente casi nunca habitualmente. A menudo, a menudo, a menudo. Siempre, siempre, siempre. Una vez, una vez, una vez, dos veces, dos veces, dos veces. Otra vez, otra vez, otra vez. Cada vez, cada vez, cada vez, cada día, cada día, cada día. Práctica. ¿Cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega el verano? Otra vez es lunes. Otra vez es lunes. Otra vez es lunes. El año pasado. El año pasado. El año pasado. El mes próximo, el mes que viene. El mes próximo, el mes que viene. El martes viene después del lunes. El martes viene después del lunes. El sábado viene antes del domingo. El sábado viene antes del domingo. El jueves está entre el miércoles y el viernes. El jueves está entre el miércoles y el viernes. El jueves está entre el miércoles y el viernes. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 11 del 5 de 1970 11 de mayo de 1970 11 de mayo de 1970 11 de mayo de 1970 Estamos en el siglo XXI Mi cumpleaños es el 6 de octubre Mi cumpleaños es el 6 de octubre. Por la mañana y por la noche. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! El 12 de octubre es la fiesta nacional de España. ¡Muy bien! No olvides suscribirte. N'oubliez pas de vous abonner. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.